Hola, mi nombre es Wilson Paulino y como siempre les vuelvo a recordar que por cada mes del año voy a hacer una lista de cosas que me parecen vale la pena compartir. Me pueden ayudar dejando sus recomendaciones en los comentarios de este video en YouTube. Como sé que me van a preguntar dónde compré esta camiseta, les voy a dejar el link en la descripción. Recuerden que les voy a dar una recomendación hecha por mí y una o dos recomendaciones hechas por ustedes en algunas categorías. Espero que alguna de ellas les parezca interesante. Teleférico de Puerto Plata. Un sitio mágico con un clima frío y de mucho encanto para pasar unas buenas horas tranquilo admirando el paisaje. Es el único teleférico en el país así que no dejes de ir un día y disfrutar de la experiencia de montarte en uno. Sole Mio, pizzería. Verdadera pizza italiana y créame, es tanto así que en las mesas de al lado solo van a escuchar extranjeros hablando italiano. En serio. Vete a Sole Mio dentro de Costámbara en Puerto Plata y te sentirás que de repente viajaste a Europa y ni cuenta te diste. Miércoles de trasnoche en Casa de Teatro. Haz algo entretenido, no te quedes viendo televisión en tu casa, ve a Casa de Teatro en la zona colonial de Santo Domingo. Ve y presencia en vivo a actuaciones de cantantes y comediantes nuevos. Reirás y disfrutarás con los nuevos talentos. Miguel Alejandro me recomendó Miprofesor.com. Es un website que ayuda a los estudiantes de República Dominicana a visualizar ratings y reseñas que otras personas han asignado a profesores para ayudarlos así a elegir el instructor que entiendan posee las cualidades necesarias para enseñar de manera correcta y eficaz cualquier clase que le toque en la universidad. Javi Stewart, Troye C. Van, Happy Little Phil Cover. Estoy recomendando esto para darles un 2x1. Primero escuchen todos los covers que puedan de Javi Stewart y segundo escuchen el single de Troye C. Van. Es un famoso youtuber que sacó un CD recientemente. Les va a encantar. Lil Brito me recomendó Sea Abbey, Concrete Wall. Con el mismo ambiente que Yuna que la recomendé el mes pasado, Sea Abbey te hará sentir y disfrutar con su hermosa voz y su reconfortante música. Disfruten. Wicked, de Gregory Maguire. Conoce la otra cara de la moneda. Sé testigo de cómo Gregory Maguire relata la historia totalmente nueva a partir de la gran obra de L. Frank Baum y de cómo le da un giro totalmente diferente. No te puedo contar más. Léelo y descubre por qué te lo estoy recomendando. Mientras menos sepas antes de leerlo, muchísimo mejor. Rick and Morty. Es una serie animada de Adult Swim que te hará llorar de la risa. Rick es un científico loco jubilado que vive haciendo experimentos en casa de su hija con quien vive y Morty es su fiel nieto que hace de conejillo de indias en muchos casos. Notarás ciertas similitudes con Back to the Future pero ojo, no es lo mismo. Puede que sean dibujos animados pero créeme que no son para niños. Amy Ventura me recomendó United States of Tara. Sumérgete en la vida de Tara, una ama de casa y madre de familia que sucede tener un problemita poco común. Sufre de desorden de personalidad múltiple. Descubre cómo sus personalidades influyen en la vida de su familia y cómo ella maneja todo ese embrollo. Emotiva, graciosa y a veces hasta desesperante. Death Proof de Quentin Tarantino. Una de las obras maestras de Tarantino, quien dicho sea de paso suele hacer muchas obras maestras. Presencia en lo que es una película experimental, el giro que le da el director para crear la sensación de que estás viendo una película vieja. Los personajes, la historia, el tratamiento, la imagen, el sonido, la música, nada, absolutamente nada tiene desperdicio. Acción con buena dirección. Pamela Moya y Virginia Vallejo me recomendaron El secreto de sus ojos. No les voy a mentir, no la he visto, pero muchos de ustedes me la han recomendado y me veo en la necesidad de recomendarla. Véanla y déjenme saber qué les parece. Tan pronto yo la vea también les dejaré saber lo mismo. Loot Crate. Es una caja que llega mensualmente a tu casa llena de artículos de películas, cómics y juegos que están a la moda. Si quieres sorprenderte con productos aleatorios, pues esta cajita es para ti. Los productos que traes siempre superan el precio que pagas y cuando te suscribes para recibirlo mensualmente, entras en una tómbola en la que puedes ganar un Mega Crate, en donde además de la cajita recibes otros productos valorados conjuntamente en un total de mil dólares. Así que inscríbanse. Espero que hayan encontrado algo nuevo y que al igual que yo lo disfruten mucho. También espero que su septiembre sea muchísimo mejor que su agostón y recuerden que tengan un bonito resto del día. Bye. Recuerden seguirme en mis redes sociales que están en la descripción como siempre. También todo lo que hablé, todos los links de lo que hablé van a estar en la descripción, incluyendo esta camiseta. Denle manito arriba al video si les gustó. Suscríbanse si no están suscritos y si están suscritos, muchísimas gracias. Bye.